¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Ahí está, esto es lo que me... Estaba esperando esos aplausos. Por favor, llegue a la estrella. Me siguen pasando cosas terribles, como por ejemplo, hoy salgo del baño cuando entro a la radio y me encuentro a Silvina Martínez esperándome en la puerta del baño. Mira vos, mira vos. Yo ya soy un hombre que... Yo me siento... ¿Sabés qué me siento? Yo me... ¡Qué ordinaria esta piba! Me siento como la gacela en el medio de los leones. Esa es la imagen. Totalmente. Mira, te quiero decir una cosa. Sí. Gustavo Tubio, que nos escucha fervorosamente, dice... No, ese pase, el pase como a mí. No me lo pierdo ni de casualidad. Mira, pobre Tubio. ¿Es como el gobierno de Alberto Fernández o es Tubio? ¿Turbio o Tubio? No, Gustavo. Justo lo contrario. Hombre, honesto, decente, trabajador, digamos, consustanciado con la problemática de la gente. No, Alberto Fernández es Alberto Fernández. Qué mentiroso. Qué bien la puso. Mamita. No, a mí me parece un genio. Vos sabés que yo no dejo de pensar. ¿En serio? Sí, me parece... Yo creí que había otros que eran genios, ¿viste? Los Joclender, Bonafini, Carlotto, Milani. Este tipo es un genio. Cuatro años. No dejó cagada por hacer. Destruyó todo. Demostró ser el peor presidente de la historia argentina. Pero como si esto fuera poco, se fue diciendo... A mí no van a tener nada que reclamar, me van a levantar un papel y tiene un engrudo que no se puede tapar con un poncho. La culpa siempre es de las mujeres con Alberto Fernández. Una vez el esposo de la secretaria, mamita. Es misógino. Es misógino. Es misógino. Ahora decir que no está el Inadi, sino ya le metí una denuncia. No, totalmente. Bueno, pero estamos todos esperando ansiosamente mañana. Como esas peleas cuando yo era chico de Monzón, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí. ¿Viste dónde? No. Se juega el título mañana. Entre el presidente y los corruptos. Mañana pochoclo, va bien. Mañana pochoclo, ¿eh? Yo suspendí todo, don Elson. ¿Vos sabés que yo siempre los viernes? ¿Viste? Me invitan a salir a comer. Dije, no, no, no. No, mañana imposible. Mañana imposible. Pero no. Tengo que ver. A ver. Porque dicen que le contó las costillas a tú y lo va a decir mañana. Ojalá que no nos defraude. Y bueno. No, no, porque además va a ser breve. Así que imagínate, si en 40 minutos dice todo, va a ser una catarata de no parar. Sí. Yo no creo que diga todo, pero con el solo hecho que diga alguno y diga el resto, lo tengo todo acá y no hago tiempo, ya es suficiente. Porque para los Kirchho, parecía que había que santificar a Cristina y había que llevarla al hombro a Luján, ¿viste? Todos los domingos. Sí, claro, claro. Ahora, por lo menos, si se encuentra que son corruptos, bueno, se aclara un tema, ¿no? No, no. Con que diga 10 cosas, Babi, ya está. Bueno, 10 cosas tiene... Las venimos diciendo nosotros. A la gente de las que decimos nosotros, ¿no? Amén, amén, claro. Pero las pruebas, queremos pruebas y las tiene, ¿viste? Sí, claro, claro, claro. Ayer, una cosa que le quería consultar, ayer hablaban de Morales, ¿no? Que lloró por lo de la hija. Sí. Y yo decía que acá defendían todas, decían, ah, pero es una barbaridad meterlo preso. Yo creo que la impunidad en las redes tiene que ser castigada con la justicia. No, no, yo también, yo coincido, mirá, yo se lo dije a la esposa de Morandini. Yo le dije, lo que escribió es una barbaridad y debe ser sancionado judicialmente. Lo que ocurrió es otra cosa. Yo sí critiqué el tema de ir preso y las cosas que se conocen de la prisión, ¿no es cierto? Sí, las formas, ¿no? Las formas, efectivamente, porque es una cuestión importante. Ahora, porque imaginate, Babi, que si esto se ha aplicado, lo de Jujuy, como ocurrió, vos y yo somos víctimas de las redes, ¿no es cierto? Cosa mucho peor que la de Morales, al margen de que es horrible lo que le pasó. Sí. Iría tres cuartos de parte de la Argentina presa, ¿no? Pero todos los días. Pero, ¿esto se ve cómo se soluciona? Ahora, si vos nos das registro de conductor y no pones patente en el auto, toda la gente moriría atropellada, no habría semáforo, no habría una anarquía. Totalmente, totalmente. Ahora, si vos pones patente en el auto y registro de conductor, todos se cuidan y no hay preso. Yo creo que todo lo que tiene que ver con internet tiene que estar legislado con número de documento, ¿eh? ¿Entendés? Vos sabés a quién te quejas. Esto de la impunidad no puede ser más. No, por supuesto. Es un gran desafío a nivel mundial, ¿no es cierto? Y generó todo un verdadero problema. Sí, bueno, será lo que la inventaron, que la tengan que solucionar, pero no es posible que cualquiera diga cualquier cosa de cualquiera. No. No, y encima, Nelson, que los medios lo toman, lo levantan y es palabra de Dios. No, salió el internet. Y a mí que quieras con mi cuenta. No es. Sí, sí, no. Yo coincido con esto. Creo de todas maneras, creo de todas maneras, porque... ¿Qué le ha pasado, amor? Esto es así, ¿sabés? David, viste, alguna vez cuando le conviene, qué bueno que es. Cuando no te conviene, qué malo que es. Tal cual. Nosotros, por supuesto, siempre tenemos la misma conducta, ¿no? Es que yo sé que vos y yo lo podemos usar porque no lo usamos. Entonces, como yo no me manejo hablando con periodistas por internet ni tuiteando cosas, golpes bajos, con quién salió la mujer de uno, el marido de otro, no lo uso, no lo tengo directamente en servicio. Entonces, me da bronca y te digo más. Yo hay un par que los tengo denunciados penalmente y falta que yo me decida nada más para que los mande a juicio oral. Pero... Y estoy ahí porque si es que pasa, no tengo ganas de ir a juicio oral. Pero los tengo civil y penal. Mirá, y un tercero que es Miriam Lewin. O sea que uno se tiene que hacer responsable. Y adonda que le perdoné la vida. En la mediación le dije que era... Está bien, listo, se acabó. No te quiero ver nunca más porque era antipático vernos en la mediación. Pero yo le hago juicio a todo el mundo. Cualquier palabra, vete a nada. No, por supuesto, es un... En eso tiene razón. Te repito, son dos cosas muy claras, ¿no? En eso, Morales tiene razón. Más allá de... Hay todo un tema que a nosotros nos pasa. Bavi, vos ponés de manifiesto un tema muy profundo que te genera tu condición de personaje público, ¿no? Claro. Que obviamente esto genera todo un tema, ¿no? Pero la gente a veces no sabe, Nelson, que nosotros vamos al supermercado y te habrá pasado y viene una señora y te dice, Nelson, usted usa papel higiénico campanita. ¿No dijo que el mejor es el angelito? O sea, todos saben de nosotros, ¿entendés? Totalmente. Nosotros salimos todos los días desnudos a la calle. Todos los días desnudos a la calle. Entonces, por ahí, tiene que haber algo para frenar la historia, ¿no? Bueno, hablando de esto, las mujeres cuando estaban acá, las chicas que tengo acá, las mías, dije, desnudo a la calle, abrieron los ojos como el dos de oro. ¿En serio? Yo no sé, como toro que ve un pastizal. Te imagino. No, no. No, no. Que vos generas. Por eso digo, vos sos la estrella, Bavi, es así. Gracias, Nelson. Sé que lo sentís. Es así. Sé que lo sentís. No, no, absolutamente. Por eso digo, para la gente, digamos, miren, dejémonos, nosotros tenemos, todos los que trabajamos en Rivadavia estamos felices. La estrella es Bavi. Absoluta. Bueno, yo te agradezco que lo reconozcas. No. Y no tener que luchar. Mira, me voy, inclusive voy a decir esto, Bavi. Sí. Más que la estrella, vos sos el sol. Hay una, vos sabés que cantaba una vez, cantaba una vez, ¿sí? Una famosísima soprano, ¿no? Rosina Storchio, ¿no? Entonces dirigía Toscanini. Entonces Storchio se extendió en una nota, en el área, este, siempre libera de la traviata. Toscanini para el ensayo dijo, señora, 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 usted no puede hacer lo que quiere, ¿no? Claro, claro. Entonces la Storchio le dijo, maestro, maestro, acá la estrella soy yo. Y entonces Toscanini queda tremendo, le dijo, señora, señora, las estrellas brillan por la noche, pero cuando está el sol no se ve ni el sol soy yo. Ah, muy inteligente. Qué buena frase. Así que vos sos el sol. Sí, absolutamente. Gracias, Néstor. Totalmente. Esta confirmación que puede llegar a ser motivo de portales el fin de semana. Claro. Porque esto dirigente es lo que nos pueden escribir. Tremendo, ¿no? Además, vos sos una estrella, yo soy el sol y Johnny Vial y Longobar son dos piedras, dos pedazos de barro. No brillan ni que le pongas una linterna, no los levantamos ni con un corpiño. Te van a demandar por las redes ahora. Un beso, Nelson, te quiero. Hasta mañana. Abrazo, buen programa, un saludo para todos, ¿eh? Hasta luego, chau, chau. En cada ciudad.